Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para el portal Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer todas las suertes, Géminis, Leo y Escorpión. Y sus números mágicos, 09, el número 15 y el número 33. Hoy es 20 de abril. Las cartas que van a estar dominando esta semana son cartas muy importantes. La carta del emperador junto con la carta de las de bastos. Todo mundo quiere el poder, señores. Todo mundo, todos los partidos, izquierda, derecha, todos los regímenes, todo mundo está luchando por el poder. Pero estas dos cartas me dicen que desde que ganó John Biden el año pasado, en noviembre, la tendencia es la derecha. Por eso Ecuador ganó la derecha con el señor Lazo. Que definitivamente a Ecuador le vienen cosas muy buenas, va a empezar a progresar. Definitivamente este señor, el presidente que gana de la derecha, va a empezar a unir completamente todo el pueblo de Ecuador. Y sacarlo adelante en cuestiones de economía, en cuestiones en menos de 100 días. Él visualiza que va a poder vacunar a casi toda su población. También el país de Bolivia que tuvo elecciones, que su tendencia fue otra vez a la derecha. Ahí te das cuenta que Evo Morales definitivamente fue un golpe de suerte que haya ganado su candidato a la presidencia. Pero todos los demás no lo querían en el poder. Así que vienen cosas muy fuertes para Bolivia. Ahora que gana la tendencia en las gobernaturas y en todos estos puestos políticos, van a querer quitar antes de tiempo al presidente que está ahorita, que es discípulo de Evo Morales. Pero hablemos de alguien más. Del país de Perú. Que definitivamente también tuvo elecciones, pero se van a la segunda vuelta el 6 de junio. Un hombre y una mujer, Keiko Fujimori, junto con el señor, que es un maestro, parece que se llama Carlos. Es un maestro que está en los dos en cuestiones de contienda. Que ninguno alcanza arriba de 20 puntos. Ahí te das cuenta que Perú está dividido completamente. No saben a quién elegir. Pero se visualiza la tendencia a la derecha también en el país de Perú. Así que una mujer los va a estar gobernando próximamente. Y México. México que también está en unas campañas completamente muy violentas, muy polémicas. Le sale la carta de la traición junto con la carta del juicio. Se visualiza todavía problemas en Guerrero. Michoacán, Nuevo León, Sonora, Sinaloa. Muchos lugares donde definitivamente no quieren a los candidatos. Que la imposición de los partidos no fue lo ideal. Y se visualizan atentados contra gobernadores. Atentados con la gente civil. Manifestaciones en diferentes estados de la república. Y te das cuenta que las campañas no fueron lo ideal. Ni los candidatos fueron los mejores para esos puestos. Así que se vienen cosas muy fuertes en todo el país en las próximas semanas. Y seguirán tumbando gente. Van a seguir tumbando candidatos, atentados, secuestros. Ahí te das cuenta que la gente no los quiere en el poder. Y ya no se van a dejar. Pero hablemos de alguien también muy polémico. Que le sale la carta del diablo. Que es Alfredo Adame. Después de las declaraciones que hizo. Definitivamente la carta del diablo lo está rondando Alfredo Adame. En cuestiones de traiciones, de problemas, de atentados, de problemas en cuestiones legales. Que la carta del juicio también, junto con la carta del diablo. Le dice a Alfredo Adame que tenga cuidado. Que se cuide en las calles. Que hay gente que no lo quiere completamente. Por todo lo que ha mencionado. Problemas legales, problemas de atentados. Problemas muy fuertes en la vecina. Así que hay que cuidarse más. Ser más prudentes. No hablar tanto. Saberlo, pero no decirlo. Que eso después te llanea de problemas. Problemas de alguien que está muy enamorada. Dana Paola. Dana Paola que le sale la carta de los amantes. Si no es colombiano, es español. Pero ya la visualizo muy enamorada de su pareja hombre. Que próximamente nos va a estar dando noticias de una nueva serie. Aparte un nuevo disco. Y sigue todavía cosechando completamente triunfos y éxitos. Dana Paola. Que ahora sí la visualizo con este joven. Que es colombiano o español. Muy fuerte en cuestiones amorosas. Y muy firme para seguir avanzando. Hablemos de un ex de Dana Paola. Eleazar Gómez. Que todavía está en el dimes y diretes que se regresa a la cárcel o algo. No. Yo no veo a Eleazar que vaya a regresar a la cárcel. Si va a quedar en un acuerdo ya bien con su expareja. La peruana. Stephanie Valenzuela. Le paga su dinero. Y se convierte completamente. Se desliza de esa relación. Y Eleazar Gómez. Vuelve otra vez a hacer una serie. Está trabajando en novelas. Te das cuenta que se perdonó él mismo. Y pidió disculpas a todas las mujeres. Y pudo superar completamente ese problema. Pero. Hablemos del Sol de México. Luis Miguel. Que acaba de empezar la temporada de él. Acaba de cumplir años ayer. 19 de abril. Que cumplió 51 años. El Sol de México. Que le sale la carta del Sol. Por supuesto. Que visualizo completamente. Ya una gira internacional. Muy enamorado de su pareja nueva. Que tiene 21 o 22 años. Pues ya saben. Que a él le encantan las jovencitas. Que quiere volver a ser padre. Que definitivamente se reinventa. Y saca un disco. Nuevo completamente. Que lo va a llevar otra vez. A los cuernos de la luna. Y Luis Miguel. Este año. 51 años. Va a ser uno de sus mejores años. Dios me los bendiga. Los quiere. Mono Evidente.